Mi nombre es John Jaime Ardila Palacio. Mi edad es de 49 años. Yo empecé a cantar desde el día en que mi papá me regaló por primera vez una guitarra y a partir de eso empezó a llamarme mucho la atención la parte del canto. Vengo del estudio de mariachi, es lo que yo hago actualmente, trabajar en un mariachi. El potencial mío de la voz es el volumen de voz y yo creo que es un volumen que es muy difícil encontrarlo en alguien. Yo vivo completamente de la música, 100%. Mi sueño es pararme en un escenario y que entre la gente y que sean conscientes que van a entrar a ver cantar a John Jaime Ardila y que paguen la boleta y la paguen con satisfacción. John, ¿por qué vienes tan aburrido? Llevo, con mucho respeto, 25 años tocando en un mariachi guitarra y esta es la hora de mostrar mi talento. Sí, con permiso. Lento pero seguro entonces. ¿Qué pasó aquí? El hombre está pelotando. Es una estrictis. Es una estrictis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oigan eso! ¡Ahí viene el chorro! ¡Gracias! ¿Qué dice uno aquí? ¡Qué vozarrón! Increíble lo que nos mostraste, increíble. Es decir, yo vi un personaje ahí caminando medio cabizbajo cuando entró vestido de mariachi y de repente te vas como medio empelotando y sales con esta voz. Yo me quedé como que no lo podía creer, pero siento que detrás de todo eso hay un fondo. Tú estás como en un estado de catarsis, ¿cierto? Porque yo percibo como que estás dejando el mariachi atrás y estás resurgiendo con otro tipo de música. ¿Eso es correcto o fue mi impresión? Es correcto. Sí, tengo mucho que agradecerle a este medio del mariachi. Me ha dado para sostener mi familia, para yo poder vivir durante 25 años. Antes he interpretado otra clase de música, pero entonces ya luego he tenido mi talento y nunca me ha dado como temor mostrarlo. No sé, he pensado que... Pensé que no lo tenía, pero de un momento a otro tomé la decisión de surgir, de salir adelante con lo mío, lo personal, que es el canto. He estado atrás parado en el mariachi siempre tocando la guitarra, pero yo creo que ya es el momento. ¿Y por qué te demoraste 25 años en tomar este paso? ¿Dudaste? Yo dudé, sí, es cierto. Oye, ¿cómo se llama la persona que maneja el equipo donde tú trabajas, tu orquesta, tu banda? Sí, vamos a hablar. ¿Quién es el manager de eso? Carlos Julio Gaviria. Carlos Julio, usted es un bruto. Este señor tiene que estar al frente siempre. No, 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 no. No, pero ahora tengo una vez que la... Esa es la guerra. Es irme para Bogotá a mostrar lo que tengo. Bueno, pero igual hay que trabajarle, ¿no? Claro que sí, es cierto. Si tengo la oportunidad de representarlos bien, lo voy a hacer con mucho honor. Pues qué dicha que seamos nosotros los que te acompañemos en esta aventura y qué dicha poderte ver crecer en este programa. ¿Es un sí de los tres? Pero lejos. ¿O no? Pero por supuesto, le quiero ver la cara al tal Carlos Julio cuando llegues a la final, carajo. No hay derecho que no apoyen el talento. Claro que sí. Para mí... Para mí es un no. ¿Qué qué? Para mí es un no. Veo la hora de que estés en Bogotá. Felicitaciones. Sí, sí, sí. Tres sí, nos vemos en Bogotá. Felicitaciones. Bienvenido. Estoy muy dichoso de que se me estén abriendo puertas para poder realizarme como profesional y mejorar mucho más como persona. 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 ¡Gracias!